Quiero responder una consulta que me hacía Austin. Hola, ¿podrías hacer un tutorial de cómo hacer las líneas de fuego que hacía el DeLorean al hacer el viaje? Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. En el episodio de hoy te voy a enseñar una forma de hacer fuego en Photoshop que podrás utilizar en cualquier montaje. Para una hoguera, una vela o como te voy a enseñar ahora, para hacer una línea de llamas. Tengo esta imagen del DeLorean en plena carrera y lo primero va a ser crearle las capas donde estará el fuego. Las nombro y vamos a empezar por esta misma. Seleccionamos la herramienta pluma, asegúrate que está en modo trazado y vamos a hacer una línea de esta manera, por donde queramos que corran las llamas. Voy a ajustarle el ángulo, ok. Ahora vas a filtro, interpretar, llama y se te abre este panel. No lo vamos a ver en profundidad porque es cuestión de ir probando, pero te enseño unas cuantas cosillas. Lo primero, ves que las llamas siguen el trazado que hemos hecho antes, ¿verdad? Ok, para ajustarlas hay dos pestañas, básico y avanzado. En básico tenemos el tipo de llama. Son seis, vamos a ver algunos. Una llama a lo largo del trazado, varias llamas a lo largo del trazado, varias llamas en una dirección, varias llamas en la dirección del trazado, etc. Puedes mover también la longitud, anchura... Bueno, ya ves que las variaciones son muchísimas. Yo me quedo con estos ajustes de aquí, que me gusta cómo está quedando. Y la calidad yo la voy a poner en fina. Ahora te enseño la pestaña de avanzado. Aquí puedes variar la turbulencia, la punta, etc. Yo voy a ir probando a cámara rápida y ahora estoy contigo. Bueno, me quedo con esta y te enseño el estilo de llama. Hay normal, violento, y plano. Ves más o menos cómo hace. Yo me quedo con normal y en la forma de llama ves que también hay diferentes opciones. En paralelo... Al centro... Yo elijo junta en este caso, le doy ok y ya tenemos las llamas. Para ocultar el trazado vamos a la pestaña trazados y pinchando fuera deseleccionas la capa del trazado. Volvemos a las capas y con la herramienta mover voy a recolocar la capa. Me parece que así queda mejor. Y voy a dar unos toques para que quede algo más realista. Duplicamos la capa, la ponemos debajo y le damos un desenfoque gaussiano. Para mi imagen aproximadamente 34 píxeles le va bien. Ahora seleccionas la capa de encima y a esta le damos un desenfoque de movimiento en la dirección de las llamas. Voy a repetir el proceso para la otra estela de llamas y seguimos. Listo, ahora el toque final. Las llamas deberían de estar iluminando el coche de alguna manera. Vamos a crear una capa de tono saturación y activamos colorear. Y elegimos un color naranjita, así como este por ejemplo. Ponemos la capa de ajuste encima de la capa del coche. Y yo las he conectado por deformación profesional, pero si debajo de la capa de ajuste solo está el coche realmente no haría falta. Con la máscara de capa seleccionada, control y o comando y, los que tengáis Mac, para invertir la máscara y ocultar el efecto. Ahora con un pincel y con color frontal blanco, pinto en las zonas donde intuyo que iluminaría el fuego. Modifico el modo de fusión a sobreexposición lineal. Y por último le ajusto los valores de relleno y fusionar. Y un segundito que este poquito de aquí no me gusta. Lo quito. Y listo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo llenos de entretenimiento e inspiración. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas este otro vídeo que está especialmente creado y montado para tu disfrute personal. Cuídate y espero verte en mi siguiente vídeo.